Durante el fin de semana un nuevo conflicto se generó en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís luego de los nuevos operativos realizados por el Ayuntamiento en la intersección de la calle Sánchez Esquina Salome Ureña que según declaraciones de vendedores las medidas le afectan. El síndico de esta provincia está presente y sabe que nos conoce a cada uno de nosotros. Nosotros no queremos violencia. En el mercado el síndico se ha dado la tarea de poner un primer teniente de la policía de administrador y a meter terror. Y nosotros ya eso de terrorismo, eso se acabó hace mucho tiempo porque por la gracia de Dios somos ciudadanos y democráticos. Tenemos democracia. No hay dictadura. No hay dictadura. Hoy se paseó por el mercado otra vez y me llevó la gallina. Yo voy al Ayuntamiento, al parqueo, le digo, comandante, con su respeto, usted se merece. Estamos aquí para hablar con usted, para expresarle nuestra situación. Él no nos miró ni nos cebó. Me siguió el hijo mío y lo metió para adentro. Cuando lo mete para adentro, llama a la policía para agarrar a los presos. Y nosotros en un diálogo. Agregan en el marco de sus declaraciones que las decisiones son arbitrarias. Pues nosotros queremos paz y queremos trabajar. Y allá en la frente del ayuntamiento, metieron unos presos, tienen unos presos. Y hubo uno que cortó el puenterro. Porque ellos que en guerra están abusando con los hombres de trabajo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!